¡Suscríbete! 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 ¡Porquer la noche! Ahí sabe elzembro. Ya llegó Alemón Desleen 그러니까 Lírs華 Glorz Un sonido caliente. Y dice... ¡Ajá! 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 Ya te pidió más que lastrear ¡Cuánto seguiste y te quiero! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Dios amor te voy de ti! Esta vez para siempre Ajá, ajá Mi machata, mi serias pasas Adiós, amor Yo fui de ti El amor de tu vida Echate chido, mayor Ahí va Me hiciste creer Como perro de percibir Me resignaría por fin de arte Así es como te hicimos Por qué brazo de los dos Ajá Como te hizo el sentimiento Comienzo Suave Iniciamos Venga, solita, solita Y chique, solita Llegó la gente San Pedro Martí Esa noche Vamos a ver Como dice Lo que me encanta Ahora sí Y yo te amo Siempre puedo partir Desde ese tiempo Ya nada es igual No puede ser Solita Y me encanta Nunca Con lo que pasa Y ante mi Dios Te podré apurar Cuanto me quise Y me quiero Todavía Como se llama Esteban Adiós Esa abrazo Suave Estrellas, maquinas Los amigos Torval Ajá Suave Adiós Amor Yo pudí de ti Que el amor Te cuida Lo decidí A ver Nos enteciamos A ver A ver Me resigné a olvidarte Porque me fallaste Porque me fallaste Porque me fallaste Te cuida Te cuida